Matrimonio, comunión entre un hombre y una mujer. Ante la preocupación que los fieles le han manifestado sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal ante la inclusión de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, deseo reafirmar la postura que en comunión con todos los obispos de México hemos hecho pública y en donde manifestamos la obligación de quienes gobiernan de respetar la identidad del matrimonio así como el profundo desacuerdo de los católicos con esa iniciativa. La Iglesia Católica ha enseñado desde siempre basada en la ley de la naturaleza y en la palabra de Dios que el matrimonio entre un hombre y una mujer responden a su vocación humana y religiosa que el matrimonio se basa en el amor mutuo y la voluntad de procrear. Desde el inicio de las civilizaciones se ha reconocido el valor innegable del matrimonio tanto en lo social como en lo espiritual por lo que en la mayoría de las sociedades y de las religiones se celebra el matrimonio como uno de los acontecimientos más importantes en la vida de una persona. Como toda institución humana el matrimonio no ha estado libre de concepciones a veces parciales e incluso erróneas desde el patriarcado que negaba la dignidad de la mujer hasta las recientes concepciones legalistas que reducen el matrimonio a un contrato civil. Por lo que la legislación civil debe reconocer al matrimonio en todas sus dimensiones la relativa a la procreación y el cuidado de los hijos y la relativa al amor conyugal como fundamento de la familia y de la sociedad. El llamado matrimonio igualitario olvida que el matrimonio nace de la naturaleza sexuada del ser humano y lo pretende limitar a una figura legal. Ante esto el llamado es que se respeten la institución humana del matrimonio y se resuelvan las necesidades jurídicas de las personas homosexuales mediante figuras legales alternativas. No estamos en contra de que haya matrimonios con características legales pero que no se borre la definición misma del matrimonio que es entre un hombre y una mujer. Es importante que nuestros legisladores con la prudencia que debe caracterizar su misión pongan cuidado en todo lo que se refiere al bien de los matrimonios y de los niños. El ideal es que siempre los niños gocen del cuidado de un papá y una mamá por lo que deben existir códigos que protejan el bien y el futuro de ellos exigiendo en toda adopción que se garantice el desarrollo armónico en la educación que necesitan. A lo largo de mi ministerio especialmente en el trabajo pastoral que realizamos he podido constatar las carencias e inclusive el grave daño que sufren los hijos cuando carecen de una figura paterna o materna adecuada. Finalmente quiero hacer notar que los fieles laicos tienen el derecho de manifestar su opinión públicamente y de unirse a diversas organizaciones como el Frente Nacional para la Familia y de exigir su participación en todo lo que concierne a sus familias y a la educación de sus hijos. Ya no es posible que la autoridad pueda desarrollar esta tarea sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Pido a todos los fieles católicos que lejos de enfrascarnos en debates hirientes con acusaciones vanas y agresiones homofóbicas vivamos con una actitud impregnada del verdadero espíritu cristiano recordando siempre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos abonar al diálogo, las autoridades escuchar y los ciudadanos expresar su opinión con respeto. Creo no es necesario que tengamos que inundar las calles para que se dé ese diálogo. Estamos a tiempo de usar la inteligencia y el corazón para resolver las diferencias entre nosotros. Hay que comprender que tanto algunos gobernantes y legisladores que están a favor de la legalización de las uniones homosexuales como algunos ciudadanos que propugnan por su derecho a la unión homosexual o incluso ya viven de esa manera son miembros de la Iglesia Católica. Como obispo me debo a todos y tengo que escuchar las diversas posiciones frente a este tema que no solo tiene que ver con la ley natural sino también con las convicciones religiosas. Nuestro compromiso con la verdad solo dará frutos si está acompañado de la caridad por lo que les invito a que oremos unidos por nuestros gobernantes para que Dios ilumine sus corazones y su inteligencia y tomen una decisión apegada a la verdad y al bien común así como por todos aquellos que buscan sinceramente hacer el bien y actuar con justicia. Recordemos que en medio de las dificultades de este mundo los cristianos debemos ser portadores de la paz y del amor infinito que Dios quiere derramar sobre todos. Esa es la respuesta a la inquietud que me han presentado algunos laicos católicos preocupados de que mi pronunciamiento de hace 15 días lo sintieron muy ligero y les reitero a ellos como a toda la gente cuál es la posición de la iglesia católica primero que el paradigma de matrimonio entre hombre y mujer no puede ser borrado de la carta magna pero también que por otro lado tiene que haber una legislación adecuada que respete siempre los derechos de las personas cualquiera que sea su religión su preferencia o cualquier otra circunstancia que haya diferencias en la sociedad nosotros queremos que haya siempre diálogo y como ustedes saben gobernantes legisladores y personas que piensan de modo diferente pues también son parte de la iglesia católica y yo me debo a todos y a todos tengo que escuchar pero todo será posible si hay diálogo y creativamente nuestros gobernantes abren los canales oportunos para dialogar si en algunos temas se hizo consulta pública nos extraña que en este tema tan importante y del cual se derivarán muchos comportamientos legales no se haya hecho la consulta a los ciudadanos Arzobispo en este caso pues hay personas homosexuales que están dentro de grupos de la iglesia católica ¿ha tenido algún acercamiento con ellos o ellos mismos han acercado con los padres que hayan recibido creo yo que en este momento no los hemos atendido como personas incluso cuando han pedido el bautismo para sus hijos les hemos concedido el sacramento porque los niños están más allá de las cuestiones de los adultos nosotros lo que queremos es un diálogo respetuoso para todos pero que diferenciemos lo que es la convivencia entre nosotros y lo que son los marcos legales que tienen que proteger los derechos de todos consideramos que la constitución no debe borrar el paradigma del matrimonio que siempre está y que es la mayoría pero al mismo tiempo soy consciente de que tiene que haber creativamente figuras jurídicas para proteger las uniones homosexuales y sus derechos que tienen a existir legalmente en nuestro país Arzobis Puster mencionó que en su trabajo pastoral ha convivido con niños que es la misma padres homosexuales entonces no que no tienen que no tienen papá o mamá ah ok y dice que lleven ciertas carencias también entonces aquí y cuál sería muchos comentan que se les puede dar la oportunidad de adoptar a estas familias homoparentales cuál es la postura de la iglesia entre esto nosotros decimos que el ideal siempre es que todo niño goce de la figura paterna o materna y que consideramos que no es oportuno mientras no se demuestre que todo es posible que se adopte en una situación particular como es la de las parejas homosexuales porque no porque no hay garantía de la como digo ahí de la armonía espiritual y moral de los niños es un asunto que tienen que discutir los expertos ¿verdad? y que sé que muchos católicos no están de acuerdo en las encuestas salió más favorable el asunto de la unión pero más desfavorable el tema de la adopción creo yo que ahí se requiere prudencia inteligencia y estudio esa es la postura de nosotros pero los legisladores tendrán que escuchar ambas partes y sobre todo tendrán que dejarse asesorar por expertos en sociología en psicología y en comportamientos humanos pero yo creo que ya está ahí ¿a qué se quiere que no habría armonía espiritual? ese tema ahí lo dejo eso es para los expertos eso es para los expertos en psicología en sociología no hay garantías y esto lo tienen que revisar quienes establecen los códigos de adopción pero si es importante esto de la consulta pública porque al final no es un tema religioso no es nada más la iglesia hay personas que no van a ninguna religión y están en contra de esto exacto esto tiene que consultarse y eso es lo que yo pido no quiero que prevalezca la opinión de nadie sino prevalezca la razón y el diálogo eso es lo único que yo estoy pidiendo y el sector que conforma el Frente Nacional por la Familia que no son solo católicos sino muchos de otras religiones e incluso no confesionales pues están en este debate que es un debate serio un debate público y que yo considero que tiene que estar bien asesorado por las personas que tienen más capacidades que nosotros para dar una opinión pues muchas gracias yo quería preguntarle en otro tema pues ya se va a conocer viernes las denuncias contra Medina Margarita y 11 exfuncionarios de primer nivel ¿cómo va esta situación? bueno como siempre es mi deseo y creo que lo comparto con la gran parte la gran mayoría de los fieles y de la gente es que se hagan las cosas bien apegados a la ley y respetando todos los marcos jurídicos que deben realizarse creo que este es el deber de la autoridad y que no debía haber sido solo en esta ocasión sino siempre porque si las cuentas públicas no son claramente correctas se tiene que proceder de modo inmediato creo que este vacío o esta a veces no puntualidad en atender los casos de la administración pública pueden generar una situación como la que se vive en Nuevo León que un grupo de ciudadanos exige que se aplique la ley y están esperando resultados yo lo único que pido es que los jueces cumplan con su deber es que en México hay y está es correcto división de poderes el poder del gobernador no está sobre el poder judicial y del poder legislativo y a veces esto hace que todo proceso tenga aparente lentitud lo que importa es que haya luz pública y que la gente quede contenta de que se abordaron los problemas de modo equilibrado y apegado siempre a la ley y la respuesta del exgobernador como la de que dice que es un linchamiento público que tiene la conciencia de que el ser humano se defiende hay que explicarse también el salto a la palestra que gente gracias gracias